¡Gracias por ver el video! 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 El evangelista de Mateo Él comienza con una serie de cosas, sucesos que tendrían que acontecer. Algunas cosas ya han acontecido, otras están aconteciendo y otras que faltan por acontecer. Por el tiempo quizás no vamos a señalar esta serie de situaciones, hermano, de cumplimiento de la palabra, de lo que Jesús advirtió, alertó a los discípulos, porque los discípulos estaban tan interesados en saber cuándo sería el tiempo. No sé cómo estamos nosotros, solo Dios lo sabe, porque nosotros los miramos. Yo le veo a ustedes, ustedes me ven a mí, pero ¿quién los conoce perfectamente? Ese es el Señor. Ahora, el Señor comenzó a advertir a los discípulos y esta palabra hoy ha quedado para cada uno de nosotros. Y no solo para los que le hemos aceptado, sino también para los amigos, para los que todavía pueden oír, para los que todavía pueden mirar cómo está el mundo entero. El mundo se está hundiendo, el mundo, podemos mirarlo, que está en un pantano, que cada día el mundo va hundiendo, lento, 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 pero el mundo se va hundiendo. Para mí, Dios, que bueno, que Dios nos bendiga. Y aquí él les dice, ¿verdad? Pues, ya sigamos, hay una serie de situaciones, efectos que el Señor comenzó a decirle a los discípulos. Les habló de guerra, les habló de hambre, les habló de peste, les habló que iba a haber, amados hermanos, terremotos. Dios les habló que no fueran engañados, les habló que iban a venir muchos en su nombre y que a muchos iban a engañar. Que Dios nos bendiga y les dijo, pero no es el fin. Y se han predicado del evangelio, el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, entonces será o venderá el fin. Dios nos bendiga y decíamos, el mundo va hundiendo, hundiendo, cada día va hundiendo. Amados hermanos, todos los granos básicos, eso está supermente elevado. Amén. Eso está elevadísimo. Pero que pide el Señor de sus hijos, que velemos, que significa la palabra velar, que es cuidar. Que significa la palabra velar, que es, hermano, decíamos cuidar, defender. Amén. Que Dios nos bendiga. Tenemos que cuidar y tenemos que defendernos. Amén. Dos cosas. Velar. Cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? En primer lugar, lo que Dios nos ha dado es una salvación tan grande. Tenemos que velar lo que Dios nos ha dado, y lo que Dios nos ha dado, en primer lugar, es una salvación tan grande, que Él dice que le aprovecharía al hombre. Si velar a todo el mundo, ni perdiere su alma, que recompensa daría por Él, ninguna. Ninguna. Ahora, es necesario que nosotros que hemos aceptado al Señor, estemos... Están perseguidos. Están perseguidos. Velando. Por eso Él dice, velar, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar, cuidar, defender, que si el enemigo está atacando por ahí, con ayuda del Señor, hay que defender. Amén. Amén. Que si el enemigo está atacando a la iglesia, la iglesia, tenemos que levantarlo a defender. Amén. Amén. A la iglesia. Pero, ¿quién es la iglesia? Amén. La iglesia. Muchas veces se dice, la iglesia es esta. No, esta es la casa de oración. Esta se llama la casa de oración. La iglesia somos nosotros. Amén. 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 Porque tenemos un enemigo, que se llama Satanás el Diablo, que el apóstol Pedro lo vio como un león, como un león, rugiendo, buscando a quien devorar. Y ese león, él tiene tres objetivos. Una es matar, hurtar y destruir. Él no tiene otro objetivo. Es un ser, podemos llamar, sin lástima. Él no tiene misericordia. Ahora, es necesario que la iglesia del Señor estemos velando. Amén. Amén. Porque dice la palabra, pero el día del Señor, oiga, hermano, nadie sabe, ni a unos ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Aleluya. Amén. Más como los días de Noé. Así será la bebida del Hijo de Dios. Que van a estar comiendo, bebiendo, casándose, mirándose en casamiento. Amén. Amén. ¿Cómo está el mundo ahora? Amén. Que Dios nos bendiga. Y muchas veces, cuando el hermano dejó de velar, se va detrás del mundo. ¿A dónde aparece el hermano? En la playa. ¿Por qué? Porque dejó de velar. Dejó de cuidar. Dejó de defender lo que el Señor le ha dado. Amén. Que Dios bendiga la iglesia de hoy en día. Porque hoy, este día, es el que el Señor nos ha dado. Amén. Dios bendiga la iglesia. Amén. Dios bendiga a los amigos. Dios bendiga. Dios bendiga a los amigos. En vez de que se hubieran ido para allá. Ellos dijeron, cuando oyeron, ellos dijeron, bueno, van para una festividad. Nosotros vamos con ellos. Dios bendiga a los amigos. Les damos la bienvenida. Y les decimos que también echen manos de la vida eterna. Dios bendiga a los amigos. Ahora, dice la palabra, que como los días de Noé, que estaban comiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio. Y se lo llevó a todos. Y no entendían. Dice la palabra que entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dice que estarán dos mujeres en un molino. El uno será tomado y la otra será dejado. Que Dios lo bendiga. Y dice la palabra. Entonces, ¿verdad pues? Porque no sabéis cuándo ha de venir el Señor. Amén. Y Dios bendiga. Pero ¿sabéis? Mire, hermano. Que si el padre de familia supiese a qué hora el alumno habría de venir. Venaría y no dejaría minar su casa. Y no dejaría minar su casa. Amén. Este es un ejemplo que el pueblo. Amén. Si el padre de familia. Si nosotros supiéramos. ¿A qué hora viene el Señor? Que hoy es que la casa quedó sola. Porque la mayoría de los que estamos aquí, la casa quedó cerrada. Sí. Amén. Amén. La mayoría de los que estamos acá, las casas quedaron cerradas. Amén. Pero si nos hubiéramos dado cuenta que el enemigo, hermano, porque como este es un ejemplo. Que el ladrón, al darse cuenta que los que dejamos la casa cerrada, nos íbamos a venir a la fertilidad. Ellos iban a llegar, a abrir las puertas. A llevarse la marca. Yo le digo que quizás nadie viera venir. Pero como esto es espiritual, no está hablando de una casa terrenal, está hablando de una casa espiritual. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, habla de esta casa. Amén. Porque esta casa, si nosotros dejamos de velar, si dejamos de cuidar, el enemigo tiene dos cosas. Amén. O hay dos herramientas por donde él entra. Una, por aquí. El oído. Amén. Por donde le entró a Eva. El oído. Dos. Los ojos. Amén. Porque ella miró. Y cuando ella miró, el enemigo la miró. Y cuando oyó de lo que el enemigo le estaba hablando, ella dejó de velar. Dejó de cuidar. ¿Usted cree que Eva no conocía el mandamiento de Jehová? ¿Usted cree que Eva no conocía los decretos, los estatutos que Jehová le había dado a Adán y a ella? ¿No sabía? La ley es que lo conocía perfectamente. Gloria a Dios. Pero el enemigo llegó y Eva fue minada porque dejó de velar, dejó de cuidar lo que Jehová le había establecido y le había dicho de todos los árboles que están aquí. Pueden comer, vengo, el que está inmediato. Dejó de huelga. Esto no puede. Porque si ya que comieres, desierto, morirás. O sea, Dios no le anda hablando allá, rodeando. No. Es directo. Él habla claro. Él es recto. Por eso es que la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué me ha dicho? Pero ellos o ella se dejó minar. Amén. ¿Cuántos estaremos minados aquí? Dios lo conoce. Dios lo conoce a todos. Dios sabe cómo estamos. Dios sabe si estamos velando. Porque hay un problema. Aquí estamos todos juntos. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes. A la iglesia dice que había cinco, voy a usar la palabra, que estaban velando, que estaban cuidando, que estaban defendiendo. Pero había cinco, pero habían cinco de ellas y habían dejado de cuidar. Habían dejado de cuidar. Estas mujeres, la Biblia dice que eran insensatas. Dice que las que estaban velando eran prudentes. Las mujeres sabias, la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Pero la necia, pero la necia, con sus manos, la destruye. Amén. Que Dios nos bendiga. Yo quiero que meditemos en esta mañana. Hermano, examinémonos. Amén. Porque el tiempo está corto. Amén. Amén. El tiempo está corto. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Examinémonos en qué los hemos descuidado. Ayúdenme. Ayúdenme. Porque hay descuidos en nosotros. Ayúdenme. Muchas veces, hermano, comienza con el desánimo. Ayúdenme. El desánimo nos lleva a una pérdida. Porque el desánimo comienza el que sabe leer o los que sabemos leer. Dejamos de escudir. Dejamos de leer la escritura. Dejamos de orar. Dejamos de ayunar. Dejamos de congregarnos. Que Dios nos bendiga. Amén. Y si venimos a la casa de oración, dice de que hay un gran desánimo. Que ese desánimo lo baja su añito. Amén. 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 Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Pero eso es porque el enemigo muena. Usted recuerda la parábola del sembrador. El salió a sembrar. La buena semilla. Y sembró buena semilla. Buena semilla. Pero los que quedaron allí. Se durmieron. ¿Quién lo va a salvar a usted? Es el Señor. Amén. ¿Quién lo va a salvar a usted y a mí? Es la palabra de Dios. Dios, si aún el dueño de esta palabra, él dice yo, no lo juzgo. La palabra que habéis oído, es la que llegará en aquel día. Amén. Amén. Es la palabra. Así es que aquellos se durmieron. Y cuando se recordaron, el enemigo, ellos dejaron de velar. Estaban hablando de velar. El que vela cuida. El que vela defiende. Pero aquellos se durmieron. Así es que de hoy en adelante, usted que tiene costumbre de dormirse en el culto, no se vaya a dormir. No voy a hacer que el enemigo va a llegar y va a minar. Y después sale diciendo, el culto no sirvió. No, el culto no sirvió. Y el diablo minó en su corazón. Porque es que muchas veces hay creyentes que salen diciendo, el culto no sirvió ahora. El predicador se perdió, el que se perdió por usted. Porque el diablo llegó y minó el corazón. Que Dios los bendiga. Y cuando ellos recuerdan. Ven que había otros cien. Y mire, mire cómo se levanta el que es minado. Se va a buscar a la alombra, al cien. Y le dice, no sembraste buena semilla. Amén. Yo a la iglesia muchas veces le digo, si se pierde es porque usted quiere. Falta de la palabra no es. Se le predica la palabra. Se le enseña. Y se le explica la palabra. Si alguien se pierde. Por nuestra culpa. Amén. A ver. Por falta de obediencia a la palabra. Porque muchas veces decimos. No. Y quién es el hermano Julano. No. Es que el hermano no fue a quedar crucificado. Amén. Quien llegó a la cruz. Se llama Jesús. No es el hermano. No es la hermana. Fue Jesús de Nazaret. Que Dios los bendiga. Y ellos llegaron. Danos permisos. Para arrancarla. ¿Qué dijo él? No, no, no. No, no. No vaya a ser que por arrancar la cizaña, arranque el trigo. El herero. Los ángeles no se equivocarán en el día. Los ángeles le cogerán el trigo. Y lo echarán al caranero. Y la cizaña. Lleando los piedras. Y echando fuego. Pero Dios no bendiga. Ahora dice la palabra. De aquellas mujeres. Hermanos. Estaban esperando. Y el esposo llegara. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esperar. Esperar. Pero si nosotros dejaríamos de verar. Dios es bueno. Dios viene a advertir. Viene a alertarnos. Hermanos. Hermanos. Dice que. Cinco de ellas. Estaban tan preparadas. Que en sus lámparas. Había seis. Y que aparte de la lámpara. Ellas cargaban una vasija. Y también. Había seis. Había seis. Pero aquellas. Que habían dejado de verar. Las que se habían descuidado. Ni en la lámpara. Ni en la vasija. Aleluya. Aleluya. A la vasija. Dice que a la medianoche. Tengo yo un clamor. Y aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Y las que estaban preparadas. Salieron. Aleluya. Y las que estaban. Salieron. Para salud. Veraba. Aleluya. Yo no sé nosotros. Cómo estamos. Aménos con eso. Aleluya. Porque ese aceite. Porque ese aceite. Significa. El Espíritu Santo. Amén. 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 El que no tiene el Espíritu Santo. No puede decir amén. 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 No hay libertad. No hay libertad. Porque donde hay espíritu. Allá hay libertad. Amén. 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 Y el que no tiene ese aceite. Hermano. Anda con la lámpara vacía. La vasija anda pero vacía. No puede decir un gloria a Dios. Y por eso que se duerme. En vez de glorificar a Dios. Se duerme. Que Dios nos bendiga. Dice que las que estaban preparadas. Sus lámparas alumbraron. Pero las que no. Fíjense nomás. Así es. Que Dios nos bendiga. Ahora. El aceite no se vende. Se encuentra. Se pide. A través. De la consagración. Hacia Dios. Amén. Y apartarlo del mal. De este mundo. Él dijo. En el mundo queda. Pero no haciendo las cosas. Y si alguno de los que estamos aquí en esta semana. Se puso a hacer tortas. Cualquier cosa. ¿Ahí? ¿Ahí? Amén. Es enemigo de Dios. Ser enemigo de Dios. Es lo más. Tremendo. Los que puede haber. Oh. Adul. No sabes que la amistad. Del mundo. Es enemistad. Para que Dios. Cualquiera que se hace. Amigo del mundo. Se constituye. Se constituye. Enemigo. Amén. ¿Para qué queremos que Dios se habre? No. Amén. Pero la palabra. Viene. No para que nosotros. Lo desanimemos. No. La palabra viene. Al vertirnos. Amén. Y que nos demos una miradita. Como estamos delante del Señor. Y que si la lámpara todavía alumbra. Aleluya. Porque si la lámpara no alumbra. Hay problemas. Y el problema es que hay lámparas mañizas. Amén. No, yo no he visto usted que hay lámparas que hay que golpearlas para que alumbra. Hay lámparas que hay que golpearlas. Hijo. Solo pisculelas. Amén. Hay lámparas mañizas. Hay lámparas que hay que ayudarle. Y aunque voy a hablar algo terrenal. Que aunque las baterías estén nuevas. Pero no alumbra. Ellas son bonitas por fuera. Pero a veces el bombillo está quemado. Amén. Que Dios nos ayude. Hay lámparas que a veces hay que ponerle algo ahí por dentro. Porque aunque le dé ahí al suelo. Hay que aprieta la batería. Hay que aprieta la batería. ¿Y cuál es que aprieta aquí? ¿Cuál es el cinto que aprieta aquí? ¿Cuál es la que corrige aquí? Aquí no es el hermano Levi. Aquí es la palabra de Dios. Esta es la que corrige. Esta es la que advierte. Que Dios nos bendiga. Y ella dice que es lámpara. A tus pies. Y nos pedan. A tu camino. Que Dios nos bendiga a todos.